Hola que tal, muy buenas noches amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta Jalisco, estamos el día de hoy una vez más en la zona romántica de Puerto Vallarta, aprovechamos una ida fugaz al sur de la ciudad y transmitimos completamente en vivo el día de hoy desde aquí, desde algunos metros del muelle de la playa de los muertos ya transmitimos ayer la playa de los muertos de día, hoy se las traemos completamente a oscuras pero con el muelle que de día se ve muy feo, de noche también cambia el panorama la transmisión del día de hoy, como todas las noches va a tener el corte actualizado, algunos datos los datos más importantes y más relevantes del corte actualizado, recuerde que el corte lo puede ver completito en nuestro perfil de Facebook nos encuentra como Vallarta Independiente y está completito el corte de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de Cabo Corrientes, Tomatlán, Talpa de Allende de Mascota, de los estados de Jalisco y Nayarit y el corte nacional pero además el día de hoy vamos a platicar sobre una entrevista que tuvimos con un funcionario que tiene COVID-19 y que muy amablemente accedió a regalarnos una entrevista a explicar su testimonio, para crear conciencia en mucha gente y vamos a platicar también sobre la manifestación del día de hoy una vez más, el alcalde de Puerto Vallarta ninguneó a los que ya en dos ocasiones les ha pedido el voto y por último vamos a platicarles un poquito sobre las áreas públicas de Puerto Vallarta el malecón, así que no se despegue por favor de esta transmisión en vivo somos más de 200 personas, voy a caminar un poquito en lo que les invito a todos y a todas los que estamos en esta transmisión a que me ayuden a compartir, a que nos expresen su punto de vista sus comentarios son muy importantes pero sobre todo que nos apoyen compartiendo eso pues es una bonita forma de decirnos al equipo de Vallarta Independiente que pues estamos haciendo buen trabajo y que nos están respaldando vámonos entonces a ver tengo aquí algunos comentarios andas buscando quien te mantenga o qué ah Pablo te pasaste no entendía el comentario no, no ando con la patrona de hecho vamos entonces en la caminata, una caminata lenta vamos a dar a conocer algunos datos importantes del corte actualizado del día de hoy comentarles que Puerto Vallarta registró 7 casos nuevos en las últimas 24 horas son 403 casos totales ya superamos la barrera de los 400 casos hay dos fallecidos más ya son 39 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 voy a bajarle un poquito el brillo a este teléfono que traigo como guía en Bahía de Banderas hay 10 casos nuevos en las últimas 24 horas ojo Bahía de Banderas y en general todo Nayarit están creciendo de manera muy acelerada los casos hay que cuidarse un poquito más Bahía de Banderas les decía son 10 casos nuevos en las últimas 24 horas para un total de 133 y hay 15 decesos en Tomatlán en Talpa y en Mascota así como Cabo Corrientes no hay casos nuevos así que pues allá la gente parece está pasando un mejor momento que en esta nueva área metropolitana de Bahía y de Vallarta en el caso de Jalisco de acuerdo al corte federal en Jalisco tiene 4,289 casos acumulados y 357 defunciones en el caso de Nayarit de acuerdo al corte federal son 1,085 casos también Nayarit ya superando la cifra o la barrera de los mil y son 125 defunciones y por último en cuanto al panorama nacional decirles que México tiene 154,863 casos los casos acumulados de COVID-19 son ya 18,310 personas fallecidas los casos activos son 21,159 y la tasa de mortalidad en México es 11,8% es el corte un corte breve un corte más ágil les recuerdo si quiere el corte completo con los casos nuevos con los casos sospechosos con las defunciones con casos activos con personas recuperadas están en el perfil de Vallarta Independiente para que usted pues lo pueda ver y lo pueda estudiar este corte se actualiza todos los días en este medio de comunicación ojalá nos ayuden a compartir somos más de 250 personas por favor apóyenos compartiendo esta transmisión en vivo una transmisión que además tiene un bonito escenario el muelle de la playa de los muertos dice aquí es preocupante porque te encuentras con gente que no cree por ahí me la llevaba extraño a la playita por la noche y trabajaba en el restaurante del hotel Los Arcos dice Juan Ibañez dice por aquí ya se puede ir a la playa ya se puede ir acuérdense que las playas ya están abiertas es necesario usar cubrebocas en los hoteles sí en todos lados por aquí es otra persona siempre haces excelentes transmisiones eres un gran reportero muchas gracias a Juanita Lozano aquí otra persona Milton buenas noches esa reactivación económica y el abrir playas y varios locales no es un cáliz para mes y medio para medio mes de agosto se vuelve a activar el cierre de nuevo no difícilmente nos van a encerrar de nuevo por eso es que tenemos que estar muy atentos y tenemos que entrar a la fase que ya dijo el gobernador la fase de responsabilidad individual que básicamente es yo como gobierno ya hice lo que tenía que hacer te toca a ti como ciudadano hacer el resto sé que otra persona amigo no entiendo acabo de decir el presidente Jaime Cuevas que somos el estado con menor casos y tú dices que va para arriba quien los entiende pues amigo Rolón Amaral yo lo único que estoy diciendo es que Bahía de Banderas difícilmente ha tenido días con doble dígito de casos nuevos siempre tiene 2 3 5 7 son pocos los días y te puedo decir que son menos de 4 o 5 días en donde se han registrado más de 10 casos nuevos en 24 horas hoy es uno de esos por eso te digo Bahía de Banderas y todo el estado de Nayarit en general tienen una aceleración en los últimos días en cuanto a casos nuevos y si no me quieres creer a mí ve al corte actualizado y verás que la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes de Nayarit es muy superior a la de la mayoría de los estados de la república dice que otra persona un conocido murió hace 2 meses fue el número 5 a 2 meses ya son 39 lamentablemente así vamos a continuar si las autoridades no ponen más de su parte y si los ciudadanos tampoco nos cuidamos mucho me voy a acercar un poquito más al muelle creo que por ahí están unas letras que dicen love sirve que también las enfocamos y vamos a platicar sobre el tema de Víctor Bernal Víctor Bernal usted lo seguramente lo conoce es un funcionario municipal Víctor Bernal lamentablemente por sus funciones por sus labores se infectó de COVID-19 nos comentaba que el día de hoy Víctor Bernal cumplía 16 días desde que le notificaron que tenía este nuevo coronavirus afortunadamente él ya se encuentra mejor ya pudo el día de hoy regalarnos una entrevista ya pudo el día de hoy platicar un poquito con los medios pero sobre todo con ustedes que son las personas a las que nosotros les servimos en este caso con la información por eso queremos reiterar el agradecimiento a Víctor Bernal por habernos contemplado por haber utilizado los medios de Valle Arte Independiente para expresarse para lanzar un mensaje a la gente sobre todo a la gente que decidió no creer o a la gente que ya decidió bajar la guardia y dejar de cuidarse la reactivación económica o estos primeros pasos de reactivación económica no significan que la pandemia haya terminado tampoco significan que el virus ya haya dejado de existir lo que significa es que el virus va a seguir entre nosotros pero de alguna manera tenemos que reactivarnos económicamente porque la gente ya no puede estar más sin trabajar sobre todo por eso es que tenemos que cuidarnos el doble o el triple y por eso es que este tipo de testimonios el día de hoy con un funcionario municipal pues son de mucha utilidad son de gran ayuda repito para toda esa gente que decidió no creer o para toda esa gente que ya bajó la guardia en cuanto a tomar medidas sanitarias gracias a Víctor Bernal por habernos regalado la posibilidad de tener un testimonio más en Valle Arte Independiente uno de los varios que hemos tenido y ojalá que haya servido este testimonio para crear conciencia para convencer a mucha gente de que la situación está lejos de terminar y que si la reactivación económica ya inició se debe de hacer con toda la responsabilidad necesaria para evitar que en Puerto Vallarta se siga enfermando más gente y se siga muriendo más gente a causa del COVID-19 dice por acá Milton saludos ¿sabes para cuándo se abren los casinos? los casinos van a ser de los últimos sitios en que se van a abrir otra por acá dice compartió en 10 grupos muchísimas gracias a Adelina que nos compartió bastante pues mi hotel ya abrió pero quiero ver mi ciudad en un mes y medio me acordaré de estas fechas dice Ángel no sabes si abrió un banco Banamex de ahí del centro de Puerto Vallarta la verdad es que no te sé decir específicamente lo que sí te sé decir es que el del Pitillat por ejemplo ayer estaba abierto dice otra persona acá que mal no sabía que se había enfermado que se mejore pronto si Gloria se enfermó por las labores que tenía o que venía realizando pero afortunadamente ya ya está mejorando me voy a acercar todavía un poquito más todavía un poquito más me voy a acercar al muelle y pasa al siguiente tema al día de hoy hubo una manifestación en el centro de la ciudad se manifestaron los dueños de salones de eventos se manifestaron los dueños de empresas de banquetes que funcionan con los salones de eventos se manifestaron payasitos que dan shows en esos salones de eventos se manifestaron personas que rentan mueble para los salones de eventos que no solamente pues es el dueño del salón el afectado son todos los actores económicos que están alrededor de esta actividad ahí tenemos la palabra love desafortunadamente para estas personas que se manifestaron el día de hoy afuera de la presidencia pues esta fue otra de esas manifestaciones ninguneadas por el alcalde ¿por qué lo decimos así? porque las personas se manifiestan para tratar de hablar con él él el alcalde Arturo Dávalos es la máxima representación en Puerto Vallarta él está en la silla más alta de todo el municipio él al menos por empatía tenía que recibir a los manifestantes pero nuevamente decidió ignorarlos nuevamente decidió mandar al secretario general es cierto el abogado Francisco Vallejo Corona es una persona muy capacitada pero la gente que se manifiesta quiere platicar con el alcalde porque para la gente el alcalde representa la autoridad máxima de la ciudad y es lamentable que Arturo Dávalos decida ignorar a estas personas y mandar a alguien en su representación nada le cuesta al alcalde salir recibir a la gente y decirle ¿saben qué? yo no puedo en estos momentos tengo una agenda importante pero los va a atender el secretario general pero definitivamente pues esa empatía no es lo que caracteriza a nuestro presidente municipal y así como ignoró en su momento a los músicos a los comerciantes del pitillal a los comerciantes o a los vendedores de playa y a toda la gente que se ha manifestado en los últimos cuatro años y medio pues Arturo Dávalos decidió ignorar a los manifestantes del día de hoy y nos surgía una pregunta en la redacción de Vallarta Independiente el alcalde cada que se le manifiestan manda al secretario general ¿habrá mandado también al secretario general a la hora de pedir el voto? ¿el alcalde cuando fue a todas las colonias de Puerto Vallarta mandó un representante o fue él como candidato? y eso es lo que le molesta a la gente cuando andan buscando el voto cuando andan buscando el beneficio van hasta la puerta de tu casa te saludan y te tratan bien pero cuando llegan al poder te ignoran te ningunean y no te dan la cara no te dan soluciones no te dan ni siquiera una esperanza de que te están escuchando y de que quieren solucionar los problemas que tienes en esta pandemia lo único que se ha corroborado es que el alcalde de Puerto Vallarta está preocupado por mantenerse en el poder o mantener a un cercano suyo y la gente que se rasque con sus propias uñas y ni siquiera es bueno para darles la cara dice por aquí una persona buenas noches cuando empezará a haber turismo pues la teoría dice que a partir de ayer de hecho vi unas fotografías de un primer grupo de 21 personas que llegaron de Guadalajara a un hotel de Puerto Vallarta tiene que ser poquito a poco tiene que ir de manera gradual pero ya tiene que estar llegando el turismo saludos a Taxco pronto en Vallarta un saludo hasta Taxco dice aquí otra persona casino estás viendo la tempestad y no te incas bueno hay gente que trabaja en los casinos entonces no toda la gente que pregunta por los casinos es porque quiere ir a divertirse hay muchos trabajadores en los casinos que han tomado mucha fuerza en todo el país en los últimos años cada vez son más y por ende cada vez son más trabajadores dice por acá que se mejore Víctor Bernal bendiciones gracias vamos a a mandarle también las mejores vibras a Víctor para que se mejore dice por aquí una persona a ver a ver el alcalde de Dávalos salió en fotos entregando vehículos y sesión de cabildo solo así lo encuentran en fotos es correcto el alcalde es un alcalde populachero y si usted no sabe perfectamente lo que significa populachero populachero significa en el argot de la ciudadanía una persona que está únicamente para los eventos bonitos para la fotografía bonita no le pidas a un populachero que resuelva problemas o que atienda a la gente que no está conforme pero sí invítalo donde va a haber una fotografía bonita y ahí va a estar puntual con la sonrisota ese es el alcalde que tenemos en Puerto Vallarta Milton eres el mejor de Vallarta la gente por más que se lo expliques no te va a entender porque es más peligroso no tener muchos infectados porque la curva no sube el alcalde no quiere a la gente de Vallarta que triste es dice Hipólito Morales dice otra persona por acá el presidente cuando se amarró la tripa también le cortaron los y tengo que reservarme la palabra siguiente que bonito se ve el muelle pero lamentablemente es de noche y no se ven sus tantos defectos pero es bonito el color sí de noche es completamente diferente la vista que de día ayer lo reportábamos en mi colonia hasta bailaba y no ha hecho nada por mi colonia de todo lo que prometió pero bueno eso no se nos olvida para las próximas elecciones hola Milton buenas noches tú como siempre trabajando oye Milton que sabes seguirán dando las despensas del ayuntamiento tenemos entendido que van cinco entregas de seis y la sexta entrega debe de estar próxima después de esta sexta no sabemos si habrá más qué mal que ni los pela Dávalos dice Dina Tamayo cómo se echan la bolita dejen de estar engañando a la gente y digan las cosas como son pues díselo eso a las autoridades Dávalos es un presidente municipal de aparador como un maniquí me imagino pues sí es un presidente de fotografía lamentablemente él dijo en el dos mil quince cuando fue electo alcalde por primera vez que iba a cambiar la historia de Puerto Vallarta lamentablemente creo que no especificó si para bien o para mal pero de que está cambiando la historia pues está quedando muchísimo a deber voy a finalizar la transmisión con un tema que puede ser agradable para mucha gente lo más seguro y esto lo digo con todas las reservas necesarias lo más seguro es que lo próximo que reabra en Puerto Vallarta sea el malecón los malecones contemplando los dos del centro y el de la marina y los parques y corredores deportivos con qué sustento se lo decimos básicamente con el sustento de que con la reactivación económica con la apertura de muchos negocios con la reapertura de los hoteles lo primero que están haciendo las autoridades es ver las condiciones necesarias para reabrir las áreas públicas para que la poquito o mucha gente que venga a Puerto Vallarta pueda ir a pasearse pueda ir a disfrutar de nuestras bellezas lo más seguro les repetimos es que a más tardar la próxima semana se estén dando luz verde para la apertura de los malecones y las áreas comunes los parques en Puerto Vallarta así que pues buenas noticias en este tema de la reactivación en este tema de la nueva normalidad buenas noticias para Puerto Vallarta poquito a poco vamos abriendo vamos reactivándonos económicamente y también socialmente recuerden el hecho de que reabran las áreas públicas no significa que todo regresa a la normalidad hay que tener muchísimo cuidado con las normas sanitarias pero en definitiva pues esta es una muy buena noticia para todos y para todas los que piensan venir a Puerto Vallarta y también aquellas personas que de manera responsable ya quieren de alguna manera caminar por el malecón me despido con un par de comentarios que se recupere pronto Víctor Bernal saludos cordiales gracias a Lucy mando saludos a mi esposa Blanca Medina pues un abrazo y un saludo para Blanca Medina de parte de Ricardo Martínez que bonita imagen de la playa de los muertos regálanos una fotito desde ahí anda ahorita vamos a tomar un par de fotos lamentable este actuar de este presidente municipal Vallarta no merece esas autoridades definitivamente no Vallarta merece autoridades de primer nivel porque somos una ciudad de primer nivel muchas gracias Milton por tu información cuídate mucho gracias a Kay Clean me gusta la palabra populachero aquí donde vivo se les llama oportunistas dice madre Luisita dice por acá porque echa la culpa al gobierno de todos y la gente no hace caso les hacen recomendaciones y no obedecen creo que estás equivocado de transmisión en esta transmisión no se le ha echado la culpa al gobierno de todo tomaron una foto al muelle ahorita como no le tomamos una foto para subirlas esta misma noche y pues con esto nos despedimos gracias a todos y a todas los que nos ayudan comentando los que nos ayudan compartiendo desde el corazón de Puerto Vallarta en la playa de los muertos nos despedimos cuídese mucho y nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión